Hola, mi gente bella. Bienvenidos a La Vida con Dani. Hoy me paso por aquí a dejarles una receta súper rápida para merendar, ya que los niños están de vacaciones y eso. Y bueno, digamos que es 50% saludable. No mucho porque hay que freírlas, pero bueno, cada uno a su forma y a su manera lo hará. Les cuento que esas recetas de las tortitas, por lo menos en Colombia, son muy, pero que muy, pero que muy tradicionales, porque allí, ¿quién no come tortitas? Bueno, les cuento otra cosa. ¿Estás haciendo un calor? No crean que me eché agua para que me vieran brillante, ¿no? Es que estoy chorreando, literal, porque hace un calor de locos. Bueno, bienvenidos a La Vida con Dani. Bueno, mi gente bella, pues nada, lo que hago es que coloco, con este medidor coloco, como somos solamente las chicas y yo, una medida de harina, en este caso de avena, lo pueden hacer harina de toda la vida. Yo utilizo la avena en hojuelas, ¿vale? Le vamos a poner un huevito. Vamos a ponerle el huevito. Yo lo voy a endulzar con panelita rallada. Bueno, a gusto de cada uno. Yo lo he endulzado con panela, pero si ustedes prefieren endulzarlo con lo que a ustedes les guste, pues eso. Le voy a poner un poquito de esencia, esencia de vainilla, un chorrete de esencia y lo que hago es que le coloco la misma cantidad de agua que de harina. Y luego, pues, eso también es otra cosa que se puede modificar. Yo suelo hacerlas con yogur, pero, claro, no tenía yogur sin lactosa, así es de que no le puse yogur. Pero me gusta más hacerlas con yogur que con agua. Y lo que hago es eso, les pongo el yogur y completo con agua. O si ustedes prefieren ponerle leche, bueno, en fin. Que yo les enseñe esta receta, pero que realmente ustedes la pueden hacer como la hagan en su casa o como se las enseñó su mamá o como la hagan... o como el más les guste. Bueno, ahora le agrego la harina de trigo porque efectivamente le hace falta para que coja más fuerza. Bueno, entonces los ingredientes son una medida... una medida de avena, una medida más pequeña de harina de trigo, un huevito, un poquito de esencia de vainilla, lo he endulzado con pan en la rallada y ya estaría. Es mezclarlo y ahora las vamos a freír. Otra cosa que suele funcionar súper, súper bien, igual que para hacer bizcochos en casa, es la ralladura del limón. Me gusta ponérselo porque me gusta el aroma que le da el limón. Entonces vamos a rallar un limoncito y se lo ponemos. Bueno, yo suelo rallarlo por la parte medianita, no ni por la más fina ni tampoco por la más gordita. Bueno, le ponemos lo que sale de la ralladura, obviamente, del limón. No sé si vean ahí muy bien, no sé si ven bien el limón. Ya se lo he puesto allí, ahora es batirlo bien para que se incorpore todo. Y ahora voy a preparar el sartén con el aceite para empezar a freírlo. He puesto un poquitico más de esencia de vainilla y ahí me parece que, o sea, de sabor y de dulce está perfecto. Lo de la cantidad de panela que le puse, pues realmente no, yo creo que son dos cucharas y media. Yo pensé que me iba a quedar un pelincito morenita, pero de morenita nada. Oiga, cuéntenmelo, ¿ustedes si les gustan las tortitas? Si solían merendar con tortitas en Colombia o no. Y los colombianos, cuéntenme, todavía hacen tortitas para merendar, para el desayuno o ya no se hacen tantas como antes. Si saben que la debilidad mía son las arepas, uff, a mí me encantan las arepas. Yo soy arepera 100%, me fascinan. Yo, para mí, cualquier momento es bueno para una arepa, igual que cualquier momento es bueno para un caldo. Oiga, ¿cuándo vamos a hacer caldito? Cuéntame, ¿cuál es el caldo favorito de ustedes? Me imagino que tienen un caldo favorito, una sopa, una crema. Uff, a mí me encantan todas. Creo que no podría decantarme por una sola. Yo es que mi habilidad son las sopas. Oiga, cuando fui a Oporto probé unas sopas buenas, ¿eh? ¿Sí se vieron el videíto de Oporto? Bueno, la verdad es que esto, esto de cocinar, la mayoría de gente que me conoce sabe que me encanta cocinar. Yo, la verdad es que para mí cocinar es una pasión. Mi cocina es típica colombiana. O sea, hacer algunas recetas de, digamos, de aquí de España y alguna otra de por ahí, como el zancocho dominicano, cosas así, ¿no? pero he de reconocer que a mí cocinar me relaja un montón. A mí es que, vamos, porque a mí, yo, a mí me encanta comer. Eso no es un secreto tampoco, a mí me encanta comer. Y entonces, cuando, cuando estoy muy estresada, cocinar me viene súper bien. Me relaja muchísimo cocinar. ¿A ustedes qué lo relaja? Cuénteme. Tengo muchos chismes para echarles. Mucho, mucho chisme. Próximamente les iré informando de algunos cambios que van a suceder en mi vida, digámoslo así. Y, cómo no, darle un saludo muy especial a las personas que están de cumpleaños este mes. Primero que nada a mi sobrina Alex, que te quiero muchísimo. Feliz cumpleaños, cariños. Estuve de cumpleaños el 19. Y la verdad es que ella sabe que la quiero con locura. Felicidades a doña Seneida, que estuvo de cumpleaños también por ahí por la sucursal del cielo. Un abrazo muy fuerte. Espero volver a verla muy pronto. Y seguro que se lo pasó súper, súper bien. Y hoy está cumpliendo años mi sobrina Daniela. Dani, feliz vuelta al sol y que tengas un súper, súper día maravilloso y un muy feliz cumpleaños. ya la saludé esta mañana obviamente. Quería hablar con ustedes de un tema que no sé si sea el momento pero es que me apetece muchísimo. Porque hace muchos días que lo traigo ahí, digamos que como enquistado. Y creo que cocinando es uno de los mejores momentos para hablar. a que las mejores pláticas en su casa son en la cocina. Normalmente en las cocinas colombianas sobre todo, no sé en las de otros países pero en las cocinas colombianas cuando uno va a hacer visita o a la casa de la mamá o de las amigas o tal, siempre la mejor, de verdad en serio, la mejor plática está en la cocina. No sé, creo que allí se guardan los mejores secretos de familia. quería hablarles acerca de la soledad. ¿Cuál es el precio que usted está dispuesto a pagar por no estar solo? ¿Cuál es el precio más alto que ha pagado por no estar solo? ¿Cuánto le pesa la soledad a usted? ¿Es capaz de vivir sin nadie a su lado? Porque una cosa es que nos guste vivir en pareja y otra cosa muy distinta y que nos confundamos es que le tengamos miedo a la soledad. Yo viví una etapa de mi vida bastante digamos que difícil porque ¿quién no tiene un trauma de niño? ¿Quién no tiene ese niño o esa niña dentro asustadito y con necesidad de que le curen, de que le quieran, de que le cuiden y de que le sanen? ¿Por qué no decirlo? Es muy importante trabajar en eso. Es muy importante reconocernos y saber si lo que estamos haciendo es pagar un precio por no estar solos. Yo viví una transición de vida de la cual aprendí bastante porque sobre todo aprendí a quererme, a respetarme, a valorarme. Esto ya lo había hablado en otros vídeos y la verdad es que quiero decirles que aprendí muchísimo, me dolió porque me dolió muchísimo, pero aprendí, aprendí a quererme y aceptarme tal y como soy y sobre todo a disfrutar de mí, de mis momentos íntimos, de mi soledad. Aprendí que la soledad no tiene por qué ser mala, todo lo contrario. La soledad lo único que hace es dar pie a que puedas disfrutar de ti, de que te conozcas, de que te mimes, de que te cuentes como no, tus mayores tesoros y regalos que puedes darte a ti misma es esa, es estar contigo misma y aceptarte. Yo les invito a que hagan autorreflexión y algunas personitas que están por ahí pagando precios muy altos por no estar solos se aprendan a reconocer y den ese paso. Tengan en cuenta que hacer terapia no está mal, todo lo contrario. La terapia yo pienso que ha venido en esta revolución de vida a cambiar y a mejorar muchísimos aspectos de los seres humanos, de nosotros los seres humanos. La terapia te sirve para identificar ciertos patrones que tú veías como normales digámoslo así o creías que eran parte de tu personalidad pero que cuando descubres realmente de dónde vienen esos patrones es cuando empiezas a entender lo lastimada que está tu niña interior o tu niño interior. Así es de que yo quiero invitarlos a que si tienen la posibilidad de hacer terapia no se lo piensen dos veces. Yo pienso que todos los seres humanos todos en algún momento de nuestra vida necesitamos una ayuda exterior porque muchas veces nos cuesta más aceptar algunas cosas de digamos de nuestros comportamientos o llegamos a verlos normal porque claro siempre hemos sido de X manera entonces no alcanzamos de pronto a identificar que esos comportamientos no solamente nos hacen daño a nosotros sino a nuestro entorno. Entonces los invito a que hagan un poco de autorreflexión y se den cuenta de los que saben estar solos y disfrutan de su soledad y se quieren y se cuidan y se miman chéverísimo de verdad que eso es un logro porque desafortunadamente un gran porcentaje de personas lo que les venía diciendo ¿no? Yo entre ellas yo pagamos un precio por no estar solos y que no está mal descubrirse no está mal curarse no está mal corregir porque al final a tiempo todo absolutamente todo se vale y no me deje ese ahí atrás de que más vale tarde que nunca porque es verdad más vale tarde que nunca a no hacerlo y pues nada vamos a seguir con nuestras tortitas cuéntenme ustedes qué tal déjenme ahí mensajitos saludenme que hace mucho que no me saludan ¿qué otra cosa les quería decir ya se suscribió el canal ya me ayudó a compartir venga que nos faltan poco para los mil ayúdenme a meterle caña a eso que les cuento que les voy a hacer unos videos nuevos pero deben un poquito ahí de deben un poquito de aceite ahí como para seguir ahí con el proyecto del canal bueno sigamos con las tortitas pues que ya ya los maríe con tanto bla 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 bueno mientras terminan de estar nuestras tortitas que ya les hemos dado dos veces la vuelta les pregunto les gustaría que siéramos otra vez video de la compra semanal o de la compra del mes no sé estoy en busca de un supermercado que sea más económico porque la verdad es que en este momento la cosa está complicadita de digamos de la economía no sé en la zona donde ustedes estén pero está apretando bastante la economía quiero dar un saludo súper 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 especial a mi cuñada Alejandra decirle que te quiero muchísimo que te felicito por el trabajo tan precioso que estás haciendo y que no sé yo creo que no hay tesoro más grande en esta vida que los hijos y esta etapa que estás experimentando es súper linda la lactancia para mí fue de las mejores cosas que he podido vivir como mamá la disfruté muchísimo a mi hijo menor que fue digamos que el que más tiempo lacté para mí fue durísimo cuando tuve que cortar ese cordón umbilical con él pero que fue yo creo que de la maternidad como tal fue de las cosas más bellas que pude vivir y ahora que tú lo estás viviendo pues mira me alegra muchísimo y decirle a Emiliano que te amamos con locura que estamos enamoradísimas de ti y a mi hermano que lo felicito porque está súper lindo su bebé que lo felicito porque está ahí como tiene que ser un gran padre juicioso pendiente de su chica de su bebé de sus hijas o sea te quiero muchísimo y bueno vamos con las tortitas otra vez bueno mi gente bella pues así quedaron nuestras tortitas al final sí que cogieron el color que yo quería porque yo quería que quedaran morochitas precisamente no crean que se me quemaron no señor es que me quedaron así por la panela y pues ahora ya no queda sino probarlas obviamente pero antes de probarlas quiero despedirme diciéndoles que muchas gracias gracias por el apoyo gracias a los nuevos suscriptores que tenemos nuevos suscriptores graneaditos pero vamos vamos que eso ánimo ánimo bueno mi gente bella hasta aquí el video de hoy no olviden suscribirse al canal activar la campanita y ayudarnos a compartir los enlaces bienvenidos a los nuevos suscriptores y les dejo un abrazo súper súper cargadito de muy buenas energías no me voy a ir sin antes felicitar a mi hermana Claudia que ha sacado súper nota estaba estudiando aprobó y la felicito porque los logros siempre son bienvenidos y más cuando trabajas y sacas tiempo para estudiar pues más chévere aún y felicitar a Minata porque se sacó el carnet de conducir bien muy bien Minata te felicito y bueno hasta aquí el video de hoy nos vemos la próxima semana adiós bueno me cuelo por aquí porque no probé las tortitas y claro me acordé así que la voy a probar a ver qué tal quedó cocinadita quedó mentira está muy buena ha 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 Gracias.